La entrega mal, roba Paul, va para Vázquez, Vázquez tocó para Villa, viene en el centro, pide Nobsa y el cabezazo de Langoni, ¡GOL! Cabeza busca la boca, el centro, el cabezazo de Zaprano que no llega, le queda el rebote de Langoni, ¡GOL! ¡GOL! Se viene boca, le quiere pegar Pallero, ¡GOL! El arquero rebote de Langoni, ¡GOL! 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 ¡GOL de Boca! Apertura para que se venga Boca Acustodiando la pelota Medina Se mete Morales adentro del área El remate, va a quedar para la Cury ¡Gol! ¡Gol! Va Medina, si la cambia se va Langoni Medina nunca vio Langoni Siempre pensó en Benedetto Vino para Pipa, Langoni ¡Gol! ¡Gol! Le pica por afuera Villa Por adentro Langoni Este es el colombiano Villa Boca va para ganarlo Villa Palo, palo Lo tiene Paul Tirota Paul Arquero está Langone ¡Gol! 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 Navide, buscó Augusto Pero lo anticiparon Pallero mete la pelota Merentiel que va Langoni va Langoni va Merentiel ¡Langoni! ¡Gol de Boca! ¡Gol! 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 ¡Gol junto a Diego La Torre! Se viene Merentiel ¡Se va! ¡Se va Merentiel! ¡Se va Merentiel! ¡Acompaña Langoni! ¡Lo busca Merentiel! ¡Langoni! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.